Hoy en la Historia Patria 22 de junio 1818 Cuando las ideas de independencia se concretaron en acciones políticas y armadas llevando a las guerras independentistas en Sudamérica y México en las provincias de la Capitanía General de Guatemala convertida en diputaciones provinciales en 1811 las autoridades españolistas iniciaron una campaña de persecución de documentos proclamas y personas subversivas En Costa Rica, el jefe político provincial Juan Manuel de Cañas y el factor de tabacos, máxima autoridad en San José de Baltasar de Echavarría ambos españoles, nombraron al factor interino Mariano Montealegre como cuidador de conducta La función de Montealegre era vigilar a los forasteros y propios sospechosos de simpatizar con el incendio revolucionario de independencia Mariano Montealegre, después de la batalla de Ochomogo en 1823 se declaró defensor insignia de la independencia absoluta fue el padre además de los golpistas y asesinos del presidente Juan Rafael Mora Mariano Montealegre, después de la batalla de San José de Baltasar de Echavarría y después de la batalla de San José de Baltasar de Echavarría